¿Cuándo se quiebra? Cuando sentí actos de hostilización ¿Cuáles? Varios, pero algo que sí me causó y fui con ella porque siempre le he dicho las cosas claras por ejemplo, dos semanas o tres semanas que nos teníamos tóner para imprimir las declaraciones Bueno, a mí me llama mucho la atención de Jaime Chincha en este caso porque esta expresión o esta revelación de la fiscal Marita Barreto es tan absurda que hasta un caviar como lo es Jaime Chincha se queda sorprendido hostilización presión presión porque no había tóner la fiscal de la nación es fiscal de la nación para distribuir el tóner y para negárselo a alguien cuando quiere presionar Bueno, tú has trabajado en la fiscalía de la nación ¿la fiscal de la nación en realidad reparte tóner? Bueno, parece que sí, ¿no? Serán estos tiempos Serán estos tiempos ¿No hay un órgano de administración? Por supuesto Por supuesto Pero fíjate, yo quiero reparar en el tartamudeo de Marita Barreto porque cuando ella dice que se quebró la relación con la fiscal de la nación cuando empezó a sentir que existían actos de hostilización no sabe cómo expresar esos actos de hostilización o sea, cómo se materializaban los supuestos actos de hostilización y dijo lo primero que le vino a la cabeza No hay tóner Pero ese tartamudeo es precisamente la señal De que no había De la mentira Claro De la falsedad que está inventando Y es tan absurdo que ella misma dice Lamento tener que decir esto ¿No? Porque claro es tan torpe que seguramente los fiscales escucharán una declaración de esta naturaleza y mínimamente se reirán cuando no sentirán vergüenza de ver cómo la institución en la que trabajan se ha convertido literalmente en un burdel ¿No? En un lupanar en un sitio que admite la presencia de gente que se ha encargado de demoler la institucionalidad para imponer caudillismos personalistas que a la sazón además son desde el punto de vista profesional absolutamente incompetentes de la institucionalidad de la institucionalidad de la institucionalidad